Señor comisario, en su intervención ha dicho que hay que fomentar los derechos humanos y protegerlos. Pues eso es lo que le pido a la comisión, que incluya en la agenda del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la cuestión del Sáhara Occidental, comenzando por la restauración de la Minurso con un mandato pleno de observación y protección de los derechos humanos. Acabo de llegar de Rabat, donde he sido observadora en el juicio de los presos de Gedim y Sik. He visto cómo se violan los derechos fundamentales de los presos políticos saharauis. Se usan como pruebas relatos obtenidos bajo tortura y no se permite investigar los hechos siguiendo el protocolo de Estambul. Existe una condena del Comité contra Tortura de Naciones Unidas emitido contra Marruecos. ¿Cómo se puede ignorar este hecho en su informe? Intimidaciones dentro y fuera del juicio, incluso con la detención de un periodista saharaui en las puertas del tribunal. Si es firme en su defensa de los derechos humanos, la Unión Europea debe actuar para liberar a los presos políticos saharauis y la celebración del referéndum de autodeterminación de forma inmediata. Gracias.